Un modifoker, aquí vivimos en la intensidad de la entrada o ida al pueblo, no sé muy bien aquí a tenerme, en cuanto al lugar preciso de donde nos encontramos. Sobrecarga de 80, aquí tengo 80, sería 180. Ahí tendría 25, 180, 220. Aquí había más, creo. 240, hay que hacer el 250. Está muy lejos, tío, para buscar el sobrecargamiento. Esto es. ¿Qué pasa? 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 Cierre la puerta. No abra hasta que le diga que es seguro. ¡Joder, macho! ¡Ah, pues con el dios! ¡Tu puta madre! ¡Madre de Dios! ¡Los otros tiros al aire! ¡Dos tiros al aire! ¡Yah! ¡No hay que ser! 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 ¡Tienes ganado! ¡KEYEMTES! ¿Cuántos malditos nazis hay en este mundo? Pues bastantes. Demasiados. ¡Uff! ¡Qué perra! ¡Debo llevarla abajo! ¿Qué es esto? Munición de asalto. ¡Calla pesado! Estoy localizando. Bueno, venga, vamos allá. ¡No! ¡Soy gilipollas! ¡Calla hostia! Que acabo de joderme toda la puta cobertura. ¡Madre de Dios!